Robos a la orden del día y de la noche en Barranca Bermeja durante el fin de semana. En diferentes comunas de la ciudad quedaron registrados en cámaras en diferentes modalidades, unos de estos en la madrugada del sábado, en donde se observa claramente como un hombre, tomando las medidas para evitar ser sorprendido, ejerce su fuerza contra la reja de una vivienda del barrio Galán hasta lograr arrancar la misma para luego llevársela. En otro punto de la Comuna 2, durante la mañana del sábado, mediante la modalidad de rompevidrios, se observa como el ladrón llega hasta un vehículo parqueado en vía pública en el barrio Torcoroma, observa que hay en su interior y al menor descuido violenta el vidrio y se lleva su botín. En la Comuna 3, en el barrio San Judas, durante la noche del viernes, como Pedro por su casa, este delincuente ingresa a una vivienda para robar de ella una bicicleta por encima de una alta reja. El hombre salta para llevarse lo que en medio de la oscuridad logró sacar. Y este robo se registró en el barrio Cortijillo hacia las siete y media de la mañana, cuando hombres armados en motocicletas sorprendieron a este, quien se encontraba también en su vehículo, al ser sorprendido por los delincuentes que robaron su celular y luego huyeron del lugar. Todos estos videos fueron enviados a enlace noticias por los televidentes durante el fin de semana, mostrando preocupación por una situación que ya no respeta horarios ni zonas y que cada vez muestra más estrategias a la hora de desfujar a los ciudadanos de lo que con tanto esfuerzo han trabajado.